Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Buenos días, miren, nosotros nos hemos levantado temprano, como ustedes sabrán, hacer una fiesta de Halloween no es fácil, requiere mucha imaginación, mucha creatividad, sea en la comida, sea en los preparativos de la casa, cada detallito horroroso que se mete, es fantástico, yo me divierto un mundo, me gusta mucho, es un poquito cansado, pero bueno, les quería hacer ver cómo estamos arreglando la casa ahorita y sin mencionar de que ya hemos iniciado desde hace cuatro, no más de una semana, porque cada vez que vas al super, ves si esto te sirve para decorar, ves si esto te sirve para la comida, ves si esto lo necesitas para, no sé, para darle un alguito de más a tu fiesta, ahorita les voy a hacer ver detalladamente qué es lo que estamos haciendo, que mis amores, esta es mi casa, miren, compramos estas telas de araña con arañas, que se las incluimos, esas telas de arañas, estas telas de arañas con arañas que se las incluimos y ahorita estamos, ya tenemos como una hora trabajando en casa, porque obviamente lo que tenemos que hacer es hacer este efecto horroroso, tenemos algunos detallitos como en este caso, esta es calavera con ratones, mi hija ya días antes había trabajado mucho, me había ayudado a hacer ya la calabaza, la hizo de verdad con una calabaza, de verdad, le hizo su carita y todo, más tarde van a ver el efecto final y bueno, aquí tenemos el gran chiquero, el gran tiradero para que nuestra fiesta venga, hola Pami, la Pami me está ayudando a inflar los globos, a hacerle ver el globo para mí, y bueno, tenemos otros detallitos que todavía vamos a meter, esto no es nada, solamente, digamos que, digamos, digamos, digamos que yo solo les quería dar una probadita, esta es mi cocina, bueno amigos, esta es solo una probadita de lo que estamos haciendo, de lo que estamos, créanme, quieren muchas horas para crear este pequeño videíto de cómo se trabaja aquí, ah, este, y los detalles, por ejemplo, yo no, ya llegué tarde al súper, todo de comprar estas cosas blancas, pero por ejemplo, encontré ya los platitos alusivos al Halloween, y bueno, y otras cositas que después las van a ver hoy en la noche cuando ya estén mis amigas, mis viejas amigas, como les digo yo, porque van a ver por qué mis amigas son particulares, porque, bueno, las de mi corazón, nos vemos más tarde, chao. Ok, mis amores, como pueden ver, la casa Lima Saquetti es pronta, 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 pronta para Halloween, ahorita les voy a hacer ver todos los detalles, niñas, he pasado todo el día a hacer esto, miren las arañas, me tocó encastrarlas ahí, pero no importa, miren, 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 miren estos detalles, después lo van a ver ya con todos, con las candelas encendidas, pero ahorita yo les voy a dejar así, allá tengo la mesita de los premios, ok, miren, miren, miren esto, y aquí tengo Happy Halloween, espero todo, esta es la mesa de los premios, unos cuantos premiositos, verdad, pero tienen que sufrir, y miren, 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 aquí está ya el, ya aquí está ya la papa para el aperitivo de hoy, aquí está mi amiga Giovanna, mi amiga Chefe, ¡Hola! ¡Hasta luego! Hasta luego, sí. Ahora estoy yo mancho. Ahorita ya vamos a comer y después les voy a hacer una introducción, mis amores, yo todavía ando chancludas, pero ahorita ya nos vamos a ir a... ¡Tenidos! La bruja número uno, la bruja número dos ahorita, ya con todos los poderes nos vamos a ir a preparar. ¡Woohoo! ¡Shh! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola, hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a este corto de Halloween Donde les voy a hacer perdón de con mis viejas amigas Como digo, porque desde ya les digo Mis amigas son unas señoras pensionadas Me llevo súper bien con ellas Y bueno, qué mejor que hacerlas Darles un empujoncito de más Y hacerles una fiestecita de Halloween Que yo estoy segura que se van a divertir Y quiero que ustedes también se diviertan junto con nosotros De hecho, allá están Hable y Hable Y nada, me tocó que maquillarme así Porque fue súper, súper rápido Pero bueno, lo que pueda grabar Se lo voy a grabar para compartirlo con ustedes Así que acompáñenos ¡Chau! Y bienvenidas en Melissa en Italia Y recuerden suscribirse Y dejar su comentario, ¿ok? ¡Chau mis amores! ¡Chau, chau! ¿Tu cocina y obviamente qué deuda? ¡ nella, yo también quiero ver! si volete mangiar a casa mia, ognuno me dovete decir de cosa travestito de que se travestito? de clown ¿ya chanay la? faccia di de clown ¿tu se de moratores? moratores y tu de que se de que se de que se? monero 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 es Slenderman si mi mi chanodo Slenderman un po tuyo bueno él es el recinto de la música que conoces ok, ok ¿Tu? ¿Sei de la fila de Ipanel? ¡Mami! ¡Tú lo escuchas cuando yo de... un toño! ¡Lui está transiclo! ¿Sí? Un grado rap por inglés ¡Ah! Yo creedé que me estaba perdiendo el piso! Qué impedido Ay voy voy, quiero sentirme anch'io Eh Es nosotros La mano le porta a cerrar No, no M Garda Ay fami vedere ¿Es grande? ¡No! 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 Una platita a ver? ¡No! ¡No! Le voy a preguntar porque no sé si va a querer. ¡No! 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 Y ahora la braccia, se gira, se mette i piedi si gira a la Ok dices Y ahora la sac ruralía No veo nada E guarda que el continente Si yo lo pongo No lo digo Alenco tu me dirás por lo que encontrá en la Mr. Cory Boat Io no puedo girar ¿La cuesta rígata no? Pero no Tu tienes la mano y dirmi cosa es dentro TIEN! abajo no! No! No, no! No no! No, no no! No, no 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 no! 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 No no! No no no! Es que muero! Cazaban! No! Que sopa! no ¿cómo no? vieni Francis no devi guardare no 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 si te prende ojo no me va ahahahah va decimo tu, va, va lascio stai mezi guanti volevo dir, i guanti no oh no no, yo no entro la no soy una cosa forna ¿Qué es lo pecho? Cos es lo pecho? Questa ropa? Es una ropa de gelatina Espera, no devi guardar Guarda le si ha tolto la vinda Allora provaci di nuovo Voy a luzarlo Puoi tocarlo No la mistery boss Puedo Quase? ¿Qué es el gelate? no como un olor de fío no es puzón no 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 se me hace que un olor de fío si es suya y si esληza pero de fío ¿y es segura que es gelatina? no es una pieza molle de fío no 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 es de fío pero hay un olor de fío mette la mano si no no di fío de fío no 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 consistenza, indovinate cosa es la chef ce la possiamo togliera? he dicho que es algo de gelatina esta cosa aquí prendila, toccala, tira la fuori indúvina y toccala fuori pero sé que es gelatina he dicho que es gelatina he dicho que es gelatina y ha dicho que es gelatina entonces ella empezó con el karaoke ahora ella se ganó su este roncino iba a iniciar con el karaoke está aprendiendo energía del ambiente veamos si es esta fammi ver si es esta la canción voy a estar sola aspetta, aspetta no, no, aspetta aspetta, aspetta estos son un cilimeco porque esto no lo he pagado ahora sí, ahora sí no arriba 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 ha capito paziencia cara paziencia no es la virtud de la Giovanna no, si se paga por tolir la publicidad se vuole yo pago ya o spotify por eso por eso no, 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 no me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 volar la imaginación, el sentido que pienso, me pongo el sombrero de bruja, me he visto de vampiro, me hago no sé, o sea, es bonito en ese sentido, yo por eso me gusta, me gusta, me gusta mucho el Halloween. Hola, hola mis amores, buenos días, disculpen por qué no los habíamos saludado, no los saludé ayer en la noche después de todo ese desmadrero, este, pero miren, ya solo limpiar la cocina, meter de lavar los platos, meterlos en la lavaplazos, limpiar un poco la cocina y de hecho esta mañana acabo de terminar de limpiar toda la cocina y ahorita vamos a quitar, ya estamos con Pamela trabajando, quitando obviamente todos los adornos de Halloween y bueno, les quería agradecer por haberme acompañado, fue una noche súper bonita, nos entretuvimos mucho, este, con mis viejas amigas, como les digo yo, y nada, fue una noche muy pero muy linda, gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias por, gracias por estar ahí, gracias por vernos siempre y les mandamos un beso, un abrazo, yo y mi familia, aunque Nicola ya está trabajando, pobrecita, se fue temprano y la Pamelita ahorita está allá arriba que está arrancando todas las telas de araña, les mandamos un súper besito, recuerde suscribirse, darle me gusta, comparte el video para que otras chicas vean como celebré yo mi Halloween y nada, un beso grande, grande, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video, donde aquí en Melisa en Italia, chao. 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 Chao.